De regreso en Ebetips, llenos de información viral y ese contenido que le da la vuelta a las plataformas 2.0 como esta que traigo a continuación y es que la organización Keith Keith Iguales y Ben & Jerry's para promover los derechos y la inclusión de las personas LGBTIQA+, migrantes y refugiadas en España porque el proyecto de ley es una muy buena noticia, sí, pero deja fuera a miles de personas trans, migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional. ¿Pero cómo lo hace? Pues según el artículo 44, las personas trans migrantes deben demostrar que han iniciado un trámite relativo al cambio de su identidad de género en sus países de origen. Una realidad que no se da en la mayoría de los casos por la legislación de esos países porque se persiguen o directamente no reconocen a este colectivo. ¿Y en qué deriva esto? Se preguntarán. En que el 99% de las personas trans migrantes en nuestro país no podrán tener reconocida su identidad de género en los documentos oficiales. Esta noticia es en España. A ese país se refiere la noticia. Y es por eso que desde Ben & Jerry's y Keith Keith Iguales están pidiendo el apoyo de firmas para defender los derechos de las personas migrantes y trans y lograr así que los grupos parlamentarios los escuchen. ¿Se suman? Consulten ustedes, cuéntenos todos los venezolanos que están en España y nos siguen y qué opinan de esta información. Y ahora les traigo una información que me van a agradecer y este es un super tip para todos los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela o para todos aquellos que estando fuera de Venezuela necesitan enviar una remesa, un dinerito a Venezuela porque se los ponemos papaya con mipapaya.com. Ahora es fácil, rápido y seguro hacer el envío de remesas hacia Venezuela. Desde los Estados Unidos, Chile, Panamá, México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica. Desde esos países pueden enviar el dinero a Venezuela, solo tienen que ingresar a www.mipapaya.com, registrarse y comenzar a ayudar a los suyos en Venezuela, a sus seres queridos, a sus amigos o por qué no, a ese negocio que tengan por allá. Lo hacen muy fácil, tan solo en dos horas a través de una transferencia bancaria, a través de pago móvil o los dólares en efectivo. Ya lo sabes, ahora puedes enviar tus remesas desde muchísimos países, desde los Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y más para Venezuela. Estamos simplificando el mundo de las remesas con papaya. ¿Qué papaya es enviar ese dinerito? Gracias a mipapaya.com. Y bueno amigos, ahora yo quiero dedicarles un video que se ha vuelto completamente viral y que tiene mucho que ver con la celebración de este mes, el mes de la mujer. Recordemos que el pasado 8 de marzo fue la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y yo quiero, con este video, crear conciencia y enseñarles la razón, el porqué de la lucha diaria de las mujeres. Este video es un video viral que fue realizado por una reconocida activista llamada Jessica Fernández García, porque aún falta mucho por lograr y sé que todos y todas unidos lo podemos hacer. ¿Por qué luchamos? Hombres y mujeres ya tenemos los mismos derechos y oportunidades. ¿Qué reclaman? ¿Qué exigen? ¿Para qué salen a marchar este 8 de marzo? Si ya hay equidad de género. Solo quieren llamar la atención. Este 8 de marzo yo lucho por... Porque dejen de tocar mi cuerpo en el camión, lleven la ropa que lleven. Porque en mi estado los feminicidios están a la orden del día. Porque a pesar de tener mucha experiencia de maestría en mi área, me negaron un trabajo al enterarse de que tenía un hijo de un año. Porque mi jefe me ha dicho que me vaya guapa a las juntas de oficina, porque así cierran más tratos. Porque las que no tenemos el deseo de ser mamás, no seamos juzgadas de egoístas o fracasadas. Porque en un baño público un tipo se masturbaba mientras me veía. Porque mi exnovio pasó mis fotos y videos en mi consentimiento y me culparon a mí. Fue tanta la humillación que intenté quitarme la vida. Por visibilizar la violencia obstétrica. Porque cuando tuve un aborto, el personal médico me humilló y denigró. Por todas las niñas y mujeres indígenas que radican en contextos urbanos, que han sido discriminadas y excluidas. Las mujeres indígenas existimos porque resistimos. Para que yo y mis hermanas trans seamos visibles. Porque mi mamá le compra condones a mi hermano chico, pero si yo llego tarde a la casa por estar con mi novio, me dice que soy una cualquiera. Porque soy deportista y a mis compañeros hombres les pagan hasta cinco veces más que a mí. Porque soy una sobreviviente de intento de feminicidio. Porque un compañero del trabajo me estaba acosando y cuando le dije a mi jefe, él me dijo que estaba exagerando y que seguramente solo quería llamar la atención. Por dejar de ver que en las reuniones familiares los hombres no hagan nada y las mujeres tengamos que servirles todo. Porque estudió medicina y a nosotras nos dicen señorita o corazón y a los hombres doctores. Porque cuando dije que era lesbiana me dijeron que seguramente solo me hacía falta una. Porque quise estudiar una carrera de tecnología y mis papás no me dejaron. Porque me dijeron que eso no era para mujeres. Porque mi exnovio me chantajeaba e insistía en tener relaciones sexuales conmigo porque era mi deber como mujer satisfacerlo. Yo nunca lo disfruté. Lo he hecho porque me violaron y un juez le dio la libertad a mi violadora. Porque al obtener un ascenso en mi trabajo creyeron que fue porque me acosté con mi jefe. Como si por ser mujer no pudiera ascender por mí misma. Porque las mujeres con discapacidad ya no seamos más las hermanas invisibilizadas y porque podamos vivir sin miedo por correr un doble riesgo por nuestra condición de género y de discapacidad. Porque llevo tres años desde que denuncié y no ha pasado absolutamente nada. Mi arrezo sigue libre. Porque desde chica me enseñaron que por amor debo aguantar celos, control y golpes. Porque mis papás decidieron pagarle la universidad a mi hermano en lugar de a mí porque por ser hombre era más importante. Porque a pesar de que tenía mucha experiencia y maestría me negaron un trabajo. Porque mi papá me dijo que las mujeres solo sirven para servir, limpiar y complacer y yo le creí. Porque mi abuelo abusó de mí durante muchos años en mi adolescencia y nadie hizo nada en mi familia. Todos lo encubrieron. Porque estoy cansada de tener que demostrar que tengo la misma capacidad que un hombre en la ingeniería. Porque le conté a mi novio que ya no era virgen y me tachó de p*** a pesar que él ya no lo era. Y principalmente porque esto me pasó por ser mujer. Por ser mujer. Por ser mujer con discapacidad. Por ser mujer indígena. Por ser mujer trans. Por ser mujer. Por ser mujer. Para que ser mujer deje de ser una cotera en nuestro país. Por eso hoy lucho. Por eso hoy lucho. Por eso hoy lucho. Por eso hoy lucho. Todos debemos luchar. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.